Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues, ¿por qué dos mejor que una son? Pues, ¿por qué dos mejor que una son? Las cosas cambian. Yo, pronto, el gato policía está a punto de comenzar. ¡Detente, ratón! ¡Alcanza el cielo! ¡Ay, no! Hacemos esta rutina todas las semanas. ¡Gato policía! ¿Cómo me encontraste? La próxima vez que robes el queso del presidente, trata de elegir uno menos apestoso. A continuación, un cambio en nuestra transmisión habitual. Una nueva caricatura de los creadores de Gato Policía. Esto es Perro Peligroso. ¿El Perro Peligroso? Pero Gato Policía es el mejor del mundo. ¿Qué tienes ahí, Ragú? ¡Oye, espera! ¡Ragú! ¡Espera! ¡Ya, ya! ¡Vamos! Oye, ¿qué es este lugar? ¡Hola, amigo! ¿A quién estás viendo? Hola. Solo estoy buscando a mi amigo, el Cucú. Él vivía en mi viejo reloj, pero salió volando cuando mi mamá me compró un reloj nuevo. Ahora no sé dónde está. ¡Ese parece un trabajo para... ¡Gato Policía! 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 ¿Quieres saber la hora que es? Ah, no, gracias. Ah, está bien. Soy la detective yo. Él es también el detective yo. Estamos investigando la desaparición del Cucú de Tim. ¿Tienes idea de dónde está? Mmm... Sé que extrañas a Cucú, Tim, pero yo estoy aquí ahora. Yo puedo decirte la hora y asegurarme de que te despiertes sin problema y recordarte que te bañes. ¡Tarán! Sí, pero sigo extrañando a Cucú. Ok. Cucú dijo que se iba a regresar al bosque. ¿Eso dijo? ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Dónde estás? El Gato Policía dice que el primer paso para resolver un caso es... ¡Buscar pistas! ¡Ragú! ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando pistas. ¿Qué tipo de pistas? Un conejo, tal vez. O quizá un hueso. Si tienes hambre, tengo un poco de regaliz. ¡Ay, no! Gracias. ¿No tendrás algo con un poco de jalea de médula espinal? Pues yo amo el regaliz, pero al parecer solo a mí me encanta. Ni hablar. Eso significa más para mí. ¡Ajá! Yo reconozco esto. Es una de las plumas de la cola de mi Cucú. ¡Shh! ¿Ustedes escuchan algo? ¡Miren! ¡Es él! ¡Cucú! ¡Soy yo, Tim! ¡Cucú, Cucú, Cucú, Cucú! ¡Cucú, Cucú, 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 Cucú! Esto no sirve. No puede oírnos. ¡Oh, niña reloj! Quizá te puedes ayudar. Eres buena para despertar a la gente, ¿no? ¡Ay, no sé! Es que está muy lejos. Puedes hacerlo. Nosotros creemos en ti. ¿No es así, Tim? Ah, está bien. Voy a intentarlo. ¡Todos, cúbranse los oídos! ¡Ya despiertan! ¡Ya despiertan! ¡Tim! ¿Eres tú? ¡Sí lo eres! ¿Caminas dormido porque sabes que estás lejos de tu habitación? ¡Tim quiere que regreses con él! Pero ahora vivo aquí, Tim. En el árbol del crepúsculo, casa de retiro para Cucús. Además, ahora tú tienes una maravillosa nueva amiga quien hace un muy buen trabajo despertándote. Me siguen zumbando los oídos. ¡Lo sé! Pero te extraño. También te extraño, pero el tiempo pasa y las cosas cambian. Tú solo debes mantener la cara en alto y ser valiente, ¿de acuerdo? Y promete que me visitarás de vez en cuando. Voy a llegar al fondo de todo esto. Tiene que haber un conejo por aquí. Bueno, parece que resolvimos el caso del cucú perdido. El gato policía estaría orgulloso. Temo que no resolvimos el verdadero problema. ¡Ese horrible olor otra vez! ¿Qué es eso? ¿Qué quieren decir? Es mi olor favorito. Creo que le llaman hisopo. Lo recuerdo porque huele exactamente como regaliz. Yo. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. ¡Ragún! ¿Podemos tomar tu cinta? Oye, Tim, ¿lo has notado? La niña reloj está un poco triste. ¿Por qué no le das esto para que se alegre un poco? ¿En serio? ¿Creen que deba darle esto? Es una buena idea. ¡Oh! ¡El olor a regaliz! ¡Ay! ¡Es mi favorito! ¡El mío también! ¡Yo pensé que... ¡Yo era el único! ¿Estás triste de que Cucú no regrese a casa? Un poco. Pero ahora te tengo a ti. Y creo que serás un increíble reloj despertador. ¡Yo! Sé que no es Gato Policía. Pero quizá podamos darle una oportunidad a Perro Peligroso. Seguramente Ragú va a amarlo. ¡Garru! ¿Eh? ¡Garru! 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 Gracias por ver el video.